Nos parece de sumo importante que los vecinos y vecinas que están ahí en el sector cordillerano que se acerquen el día jueves a las 19 horas ahí en la Escuela del Caracol en donde sesionaremos en esta sesión que ha sido ya convocada, que está confirmada y que esperamos con la ayuda también y la colaboración del municipio de San Fabián en todo lo que es la estrategia, en todo lo que significa la instalación podamos discutir lo que nos interesa en las comunas, principalmente en la comuna de San Fabián La Cámara de Diputados se traslada hasta allá con su presidenta, con los diputados que formamos parte y que se cumple también un compromiso, como diputada lo planteé hace mucho tiempo de la necesidad de visualizar en nuestros territorios, en nuestras comunas qué es lo que ocurre cuando hay estas inversiones que provocan impacto de todo tipo y para eso qué mejor que la Cámara de Diputados se traslade y que nos encontremos el día jueves a las 19 horas ahí en la Escuela del Caracol para discutir en la Comisión de Recursos Hídricos la situación, los efectos y particularmente lo que va a pasar con esta presa allí en San Fabián de Lico